Te dije que venía un momento musical, está una bandaza acá desde las 7 de la mañana poniendo sus equipos, probando en vivo la guitarra, el bajo, la batería, todo para que tú escuches un show buenísimo en Cinescape. Además, hace tiempo que no vienen a visitarnos, así que le damos la bienvenida a Barrio Calavera. Eso, que han venido bien discretos, con unas camisetas así, gracias a Chitarra por el oficio. Ah, sí, 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 son Team Marvel. Chicos, bienvenidos. Wincho, ¿qué tal? Contentísimos, muchísimas gracias por invitarnos y estar acá, ¿no? Y además están haciendo la música, el tema principal de la película Once Machos, que es la película de Chino Miyashiro, con un elenco divertido. Sí, gracias, gracias a Miyashiro por confiar en la banda y por gustar de nuestra música, ¿no? Pero a quién no le gusta su música, es tonera, divertida, alegre, la gente arriba siempre. Siempre decimos que ir a un concierto de Barrio Calavera es una terapia. Acá hay varios, ¿cabes? Que deberían ir. A terapia. Sí, ahí atrás. Vayan a terapia, hijos míos. Sí, vayan a terapia. Todos todos. Vamos a escuchar la canción ochentas de la película Once Machos y ustedes, gracias por mí, por darse todo el tiempo de instalar los equipos. Nuestro sonidista está en el arco herrera en este momento, ya no puede más. Pero, ¿la canción cuál va a ser? Obviamente la de la peli. Ochentas. Ochentas, Barrio Calavera, disfrútenlo. Porque este amor, aguante once machos. Alegres y rebeldes toda la vida, Calaveras. ¡Alegres y rebeldes toda la vida, Calaveras! ¡Bum! Mi casa se derrumbó, por eso es que yo estoy aquí. Bailando bajo las estrellas que brillan y brillan muy lejos de mí. Los noches a viajar a caminar, buscando pedazos de mí. Gotas de lluvia en mi cara, atraviesan mi alma, dejándome ir. Y tal vez, la noche nos sorprenda bailando, nos sorprenda bailando, 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 bailando. Quedarán perpetuos En memorias eternas De plazas, calles y de bares De tiempos violentos y de rock and roll Y un día nos iremos de aquí Y otros vendrán a bailar Tratando de seguir viviendo Muriendo, existiendo en esta ciudad ¡Vamos! Y tal vez la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Y tal vez la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda luchando Peleando, ganando, bailando ¡Vamos Chucky! Y tal vez la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando Bailando, bailando, bailando Y tal vez la noche nos sorprenda bailando Nos sorprenda bailando Luchando, peleando, ganando Luchando, peleando, ganando Luchando, peleando, ganando Este es el barrio Calavera Alegres y rebeldes toda la vida Calaveras Aguante once machos papá ¡Alegría, alegría! ¡Aguante once machos! ¡Eso! Oye, qué exit Me ha despeinado a Chucky Pobrecito, se ha asustado, mira Bueno, los que quieran ver a la banda en vivo ¿Cuándo, cómo, por qué y por qué tan caro? Bueno, de hecho, toda la información que... De la banda, conciertos y demás Está en el Facebook de la banda Así que ya saben, síganos Búscanos en Facebook como Barrio Calavera Ahí es Ahí está, mira Ahí está Ahí está Barrio Calavera Dale like Y tienes toda la info Se van a Chile Sí, ahorita viene la gira Chile Estamos viendo este 12 de agosto Por los 25 años de Sinergia Una banda muy importante en Chile Estamos tocando en el Teatro Cauculicán Ahí está La gran plaza es justo la décima gira de la banda Y justo coincide con los 10 años de esta banda Oye, felicitaciones por todos esos éxitos Espero que no pasen, pues, mucho para que regresen al programa Anímate, pues Genial, genial Cuando nos inviten, nosotros encantadísimos de venir, ¿verdad? Por supuesto Siempre un gusto tenerlos acá Felicitaciones por la película Y éxitos en Chile también Así que gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!